Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy quiero que trabajemos con unos elementos muy habituales en el trabajo de un investigador o de un documentalista que tiene que realizar una recuperación de información en una red social como puede ser Facebook y luego utilizar esos datos o esa información como elementos probatorios de algo o con una función de verificación. Así que vamos a verlo dentro vídeo. Cuando realizamos una investigación en el contexto de trabajo de una red social lo hacemos con un único objetivo que es obtener, recuperar o extraer datos e información que una persona a través de un perfil personal o a través de un perfil de grupos. Hay diferentes tipos de perfiles dentro de las redes sociales, en este caso nos referimos a Facebook, pero esa persona física o esas personas físicas a través de un perfil concreto comparten información y datos en diferentes formatos. Los formatos no son objeto de trabajo en este vídeo. ¿Y por qué queremos esos datos? Porque lo que buscamos o lo que necesitamos es confirmar o refutar algo. Queremos verificar, por ejemplo, o confirmar o refutar una tesis o un planteamiento previo. Ese es el objeto de trabajo y el contexto de trabajo de este vídeo. Y para poder utilizar esos datos de los que hablo, esos datos a los que he accedido y que he recuperado, pues yo necesito conocer dos aspectos fundamentales que son los que vamos a ver en este vídeo. Por un lado, cómo hago esa acción de acceder a una plataforma, en este caso Facebook, cómo accedo, cuáles son las fórmulas que hay o las herramientas que tengo disponibles para extraer esa información y esos datos y veremos lo que se denomina el web scrapping, que en el caso de Facebook se denomina de manera como uso común y aceptado por todos el Facebook scrapping. Y tanto los condicionamientos de uso que tiene el Facebook scrapping o el web scrapping como los condicionamientos legales que tiene esta acción. Este es el conocimiento de la metodología de trabajo. Y por otro lado, el segundo punto que vamos a ver es el contexto legal de uso y de trabajo con esos datos. Porque una cosa es la acción de acceder a la página web, a la plataforma, saber extraer esos datos, saber trabajarlos con los condicionantes que tiene. Y otro punto importante es el contexto legal que tiene. Tanto la legalidad en sí, la legislación que hay o la regulación que hay para la acción de la web scrapping, del scrapping, como el uso de esos datos dentro de un proceso judicial. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es el web scrapping. ¿Qué es el web scrapping? Bueno, pues se conoce como es web scrapping a la acción de obtener los datos e información que están incrustados dentro de una página web. De scrap es raspar o arañar. Entonces esta acción que se hace de manera muy automatizada ya mediante el uso de software específicos o a través de simples extensiones de Chrome, cuando lo utilizamos dentro de Facebook, se denomina de manera ya generalizada Facebook scrapping. ¿Por qué? Porque yo en una red social como Facebook puedo localizar muchos tipos de datos que pueden ser muy relevantes según para qué investigación. Puedo obtener lo que es el texto, puedo obtener imágenes, podría acceder a datos sobre ubicación, podría acceder a datos de carácter cronológico, unir ubicación con cronología y podría investigar sobre la idea de una persona o de un perfil de usuario. Es decir, las plataformas, las redes sociales en las que la gente de forma colaborativa sube información pueden ser fuentes importantes de información a la hora de hacer una investigación en la que tenemos que recuperar este tipo de datos. El web scrapping, quitando la parte de marketing y de trabajo comercial, se denomina también data mining o minería de datos. consiste en la extracción de grandes cantidades de datos e información alojadas en estas webs, en estas plataformas y darles una visualización, trabajar esos datos, aplicar una visualización y eso nos puede dar mucha información para muchos sectores, como es el sector del marketing, es el sector de la publicidad, establecer páginas de comparación de precios, por ejemplo, y en nuestro caso, en el caso de investigaciones o de proyectos de información e investigación, puede ser importante a la hora de verificar, confirmar o refutar, como decía al comienzo. Como os digo, esos datos se descargan generalmente, podemos utilizar un Excel si lo hacemos un poco más, podríamos decir, más rudimentario, existen software mucho más sofisticados, pero digamos que la forma de trabajar esos datos se basa en un trabajo cuantitativo y un trabajo visual. Hay una forma muy sencilla de acceder a estos datos, de extraerlos para luego trabajarlos con una simple extensión de Chrome y ahora mismo os voy a enseñar en un tutorial muy cortito cómo podemos hacer esa extracción. Mirad, esto es lo que yo os digo del scrapping, que simplemente, en mi caso, es simplemente una extensión dentro del navegador. Yo he cogido uno que se llama Instant Data Scrapper, por ejemplo, en la página esta del periódico El Mundo, bueno, pues yo pulso aquí y, como veis, me divide en una serie de celdas la información que cogería. Puedo configurar esto y podría descargarlo en estos tres formatos y, una vez que están descargados, cada columna tiene un tipo de información en función del lenguaje HTML, de ahí lo coge, y una vez que me haya descargado esto en mi ordenador, bueno, pues ya podría trabajar con ellos después. Por eso os decía que hay formas menos artesanales, evidentemente, y con menos tiempo de inversión. Hay software que lo hacen todo en uno y no tienes que ir haciendo uno y otro. Yo la verdad es que intento utilizar, dentro de la medida de lo posible, aquellas aplicaciones o aquellas opciones que, por un lado, sean gratuitas y, por otro lado, que me permitan más libertad en el manejo. Pero, vamos, tenéis miles de opciones para trabajar con este tipo de información. Para trabajar con Facebook y poder acceder a estos datos y a esta información que un perfil individual que una persona ha compartido en la plataforma, a través de su perfil individual, de su perfil personal, se tienen que dar unas condiciones previas importantes. Y a esto es a lo que no recibimos con la configuración de privacidad. Si no se da esta circunstancia, si el usuario, el dueño, el propietario de ese perfil, ha realizado una configuración de privacidad, eso a nosotros nos va a dificultar mucho el acceso y la descarga y la extracción de esos datos. Para que entendáis bien a lo que me refiero con la configuración de privacidad, vamos a verlo en un pequeño tutorial. Esta configuración de privacidad, el tenerla o no, es la que determina, por ejemplo, la capacidad que tienen los motores de búsqueda de acceder desde el exterior a la información que un usuario comparte en Facebook y, por supuesto, a la búsqueda, una vez que estamos dentro de la plataforma, a la búsqueda, recuperación y extracción de estos datos. Mirad, lo que os decía de la configuración de privacidad de Facebook, esto es muy sencillo. Bien, es cierto que ellos te dicen todo lo que pueden coger de tus datos personales y con qué uso lo van a hacer y qué lo van a coger, pero bueno, estás dentro de una plataforma que siempre que cumpla el marco legal estás dentro de una plataforma privada. Pero, ¿cómo es la configuración de privacidad que debe hacer un usuario si no quiere que todo esté en acceso? Porque si no es que todo está accesible en el momento en el que te haces un perfil en cualquier plataforma, estás metiendo todos tus datos accesibles. Entonces, pues, en configuración y privacidad, esto es una cuestión clave. ¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook almacenen tu perfil? Si le dices que sí, esto va a ocurrir. Si esta configuración está activada, los motores de búsqueda pueden enlazar tu perfil en sus resultados. Si esta configuración está desactivada, los motores de búsqueda dejarán de enlazar a tu perfil, pero es posible que este proceso tarde. Es decir, hasta cierto punto podemos limitar el uso de nuestros datos de forma diseminada. Insisto mucho en la palabra diseminación, porque no deja de ser lo que hace la red y lo que hacen las redes sociales. Y la red me refiero a internet. Nosotros, cada vez que accedemos a internet y nos hacemos un perfil en algún sitio, estamos diseminando nuestros datos de manera casi automática. ¿Por qué? Porque hay una indización necesaria, una indexación necesaria de la información que compone una página web para que ésta sea accesible. Es decir, el porqué de internet es encontrar información. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y por eso las herramientas OSINT tienen tantísimo aceptación y tantísimo uso, porque hay mucha información y muchos datos disponibles de manera libre. Y por último, llegamos a la mayor barrera que tenemos a la hora de extraer, a la hora de acceder y extraer información y datos en Facebook, que es los términos, las políticas y condiciones de uso de la propia plataforma de Facebook. Es decir, cuando hablamos de inteligencia de fuentes abiertas, debemos tener en cuenta muchos factores. Y uno de ellos es la propia acción de hacer Scrapping en Facebook. Y aquí llegamos a una de las barreras más importantes que tenemos cuando realizamos una acción de Facebook Scrapping. Esto es el texto que tenemos en las condiciones de uso, los términos de uso de la propia plataforma de Facebook, que nos dice que usar la automatización para obtener datos de Facebook sin nuestro permiso es una violación de nuestras políticas. Los datos por sí mismos no están fuera de alcance. Los datos extraídos están generalmente disponibles para que las personas accedan a estos desde un sitio web o aplicación. Los Scrappers no tienen acceso ni pueden recolectar los datos de nuestros productos utilizando medios automatizados sin nuestro permiso. Los Scrappers generalmente intentan mezclarse con otros y pueden esconder lo que están haciendo imitando las formas en las que las personas generalmente usan un producto. Esto hace que sea difícil detectarlos. Sin embargo, tenemos diversos métodos para distinguir lo que son actividades automatizadas no autorizadas de lo que es un uso legítimo, que explicamos a continuación. Como veis, es claro y específico. Por lo tanto, como veis, nos estamos ya moviendo por un terreno un poco o por un camino un poco sinuoso, porque estamos jugando con lo que nos permite o no la plataforma, con lo que nos permite o no el usuario ver y con el uso que podemos dar a esa información. Si trabajáis, si estáis acostumbrados a trabajar con herramientas OSINT o realizar investigaciones en la web, habréis oído hablar de los famosos sock puppets, que son perfiles vacíos o perfiles falsos que se utilizan precisamente para editar o para bordear estas posibles sanciones o bloqueos que pueda hacernos plataformas como Facebook cuando de manera explícita prohíben, no permiten el uso del Scrapping en su plataforma, en su web. Y una vez que ya conocemos todas las implicaciones que tiene el web Scrapping, el Facebook Scrapping en concreto, las condicionantes de uso y las características y términos de uso que establece la propia plataforma, llegamos al punto más relevante, que es el contexto legal, lo cual genera casi más preguntas que respuestas. Porque el contexto legal de uso de datos extraídos de webs a través de la acción del web Scrapping o Facebook Scrapping, pero vamos a quedarnos primero en el web Scrapping. Tiene dos vertientes diferentes. Por un lado, yo creo que está la vertiente del uso comercial de esos datos que obtenemos a través del web Scrapping y, por otro lado, el uso como prueba pericial digital, el valor probatorio que van a tener esos datos o esa información que nosotros estamos extrayendo de una web o, en este caso, de una plataforma de una red social como es Facebook. En la vertiente comercial, en el caso de que utilicemos esos datos como uso comercial para labores de marketing, etc., nos afecta un entorno legal concreto, que es el que está regulado por el Reglamento General de Protección de Datos. Y, por otro lado, tenemos la Ley Orgánica 3-18 de 5 de diciembre de protección de datos personales. En estos dos casos, tanto con el reglamento como con la Ley Orgánica, que estaríamos dentro de, como he dicho, del valor del uso comercial o el uso de marketing que le vamos a dar a esa información, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, lo que se denomina el consentimiento de uso. La legitimación que nos da el reglamento a la hora de utilizar estos datos es siempre y cuando que tengamos el consentimiento explícito del usuario. Tened en cuenta que en una página web se vierten de manera sistemática y de manera poco consciente, muchas veces, mucha información y esta información podrían ser datos de carácter personal. Para utilizar estos datos con fines comerciales y un uso y explotación por parte de terceros, nosotros necesitaríamos, para que no incurramos en ningún tipo de problema legal, el consentimiento expreso o explícito del propietario de esos datos. Que, por otro lado, no tiene por qué darnoslo porque, evidentemente, el uso ya sabemos cuál va a ser. Y otro punto que da legitimidad o que legitimaría el uso de esos datos es siempre y cuando se considere esa web como una fuente de información pública. Y aquí está el de la cuestión. La fuente de información pública, a efectos prácticos, todas las webs son fuentes de información pública. ¿Por qué? Porque, además, es que nosotros libremente y gratuitamente y muy inconscientemente compartimos datos e información de carácter personal en las webs. Pero si nos ceñimos a lo que está legislado y al artículo 3j, especifica cuáles son y cuáles no son las fuentes de información pública. Con lo cual, y haré un vídeo específico sobre esto porque esto entra mucho en contradicción con la idea de la inteligencia de fuentes abiertas. Porque, como os decía, una cosa es lo que se usa y lo que se hace y otra cosa es el contexto legal de uso. Pues bien, ahí se limitaría muchísimo el acceso y extracción de esos datos para un uso comercial. Y, por otro lado, tendríamos el valor probatorio, el uso como de esa información, esos datos, su uso como prueba pericial digital. ¿Dónde está aquí la cuestión? ¿O dónde está aquí el aspecto importante? Si vosotros veis, que tengo un vídeo, por cierto, sobre este tema, que os dejaré la tarjeta por aquí y el enlace en la caja de información. Si vosotros veis cómo se orienta el uso de este tipo de pruebas, todo el control o todas las garantías judiciales, se centran en la cadena de custodia. El problema se genera en aquellos datos que se han obtenido por medios como los shock puppets, un web scrapping y utilizando técnicas en plataformas que prohíben de manera expresa esas acciones. La pregunta sería, ¿hasta qué punto ese tipo de pruebas con valor probatorio utilizadas como pruebas periciales digitales en un proceso judicial? Pueden estar anuladas por acciones de este tipo, ya que cada vez hay más trabajos y más procesos de investigación que centran la obtención de prueba en el uso de este tipo de herramientas. Aquí está la clave de esto que estamos hablando en este vídeo. Con lo cual, posteriormente, haré un vídeo sobre el tema de las fuentes públicas, las OSINT y nuestra capacidad de acceso y uso legítimo, según esta legislación. También tendríamos que hablar sobre el uso probatorio, que es lo que estamos aquí introduciendo, de estas pruebas obtenidas de esta forma. En el proceso judicial, las garantías se centran exclusivamente en otros aspectos y no tanto en estos. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta como profesionales cuando accedemos a fuentes de información, a plataformas que son OSINT, pero que tienen una serie de condicionantes como fuentes abiertas y como uso legítimo de esos datos obtenidos de esas fuentes abiertas. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, compartid la información y por favor suscribíos al canal para que siga creciendo. Recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Y cualquier cosa que queráis comentar, recordad que lo podéis dejar en comentarios, que los leo todos y podéis dejar un audio con propuestas, reflexiones o dudas que tengáis en el número que aparece en la caja de información. Solo notas de audio. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.